Estabamos llenos de flores vivas Pero ese jardín tiene tan enredadas las espinas Que lo único que escupimos contra el otro Es heredor de la amargura Una amargura vestida de codicia Que te agasaja con poder social y apariencias Y te hace sentir único y exclusivo Pero no lo eres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!